Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado Es importante, es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí, donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenca No podrás escapar de mí, que no podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas Poder besar tus labios, decirte cuánto te amo Es importante, es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí, donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenca No podrás escapar de mí, no podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas No podrás escapar de mí, donde vayas iré por ti No podrás escapar de mí, donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela, no habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí, que no podría vivir sin ti Y tu amor se me ha subido a la cabeza, me controla el corazón y las ideas Gachito, soy yo, tu chico y Sergio Hernández, pero que malo soy, que malo soy No podrás escapar de mí, donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela, no habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí, no podría vivir sin ti Y tu amor se me ha subido a la cabeza, me controla el corazón y las ideas No podrás escapar de mí, donde vayas iré por ti